y listo vamos a ver si se puede esperemos que si a veces puede ser que Instagram no esté hablando lo mejor y esta puede ser ahora si ahora te veo hola ¿cómo estás? ¿qué tal? bien, bien no, no por fin se pudo ¿qué haces Lili? ¿se escucha ahí? sí, te escucho, te veo como frisado pero te escucho está difícil Instagram, ¿eh? bueno, buenos días buenos días sí, está bastante difícil como que yo dejé de comer chocotorta pero no importa muy difícil bueno, escúchame te escucho te voy a contar voy a contar cómo es esto para que no voy encima encima trato de ver los mensajes bueno ¿se corta ahí? yo te escuchar te estoy escuchando por momentos me quedás trabado che, Lili se escucha te vas y volvés hola ¿se escucha ahí? ¿fluido? a ver, espera dame un minuto tenés toda la razón con esto es terrible me preguntaba si querías ir a Facebook no sé qué onda si está igual o no ya creo que está bien bueno bueno esto es así lo que se necesita es que los que se anoten ahí solo den un nombre y un parentesco de alguien conocido de ustedes ¿sí? las sesiones lo que van a hacer es algún un mensaje en general no es que se promocionan las sesiones por privado con esto sino que van a ser mensajes generales mensajes obvios porque no nos podemos contar la intimidad de alguien que le haya pasado algo puntualmente si se ve eso vamos a decir che comunicate por privado en caso de que sal ¿sí? así que bueno lo único que necesitamos es que la persona que esté ahí escriba en una misma línea o por ejemplo que esté desencarnado ¿sí? que esté fallecido ya y que se conozca por ejemplo papá Alberto mamá Juana ¿ok? entonces no, ni siquiera tienen que poner yo me anoto ni nada con que pongan nada más que eso ya comenzamos ¿sí? eso y no den apellidos porque el apellido trae todo un conjunto de situaciones de país nombre ni fechas ni fotos nombre nada más bueno Lili elegí alguno y comenzamos ah una cosa una cosa muchas veces tiene apodos o nicks la persona que se nombre que nombre si quiere poner su nombre un guioncito y después ya está porque a veces por ejemplo acá hay uno que se llama Leak Nepa y yo no sé si Leak Nepa quién es es un hombre una mujer ¿entienden? entonces pongan eso ¿ok? ¿te parece ir pedirle a este muchacho pienso que es muchacho ¿no? que pone Negro pon 42 y nos pone el nombre de él y Daniel papá dice sí 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 pero mientras tanto igual podemos ir eligiendo alguno otro como quieras sí vale sí elegí vos mientras mientras tanto sí bueno a ver uy déjame ver acá está una chica se llama ah mira Mónica se llama escúchame Will Hoover o Will Uber Will Uber Mónica me imagino que debe ser Mónica Mónica pide con su abuela Ana abuela Ana ahora lo que hacemos nosotros es que Will Uber Mónica nos diga que esté ahí escuchando esto una vez que nos diga que esté ahí ya directamente comenzamos con la sesión esperamos unos minutos porque a veces hay gente que se anota y después nunca más aparece ¿sí? entonces esperamos esto ok unos minutos y listo bueno Will Hoover o Uber Mónica si estás ahí está presente contestanos y comenzamos ¿sí? ah listo bueno abuela Ana bueno vamos a comenzar acordate que son cosas bueno escúchame y si podés ir contestando esto si es sí o no y presten atención porque a veces puede ser de alguna otra persona escúchame la abuela lo que dice es que tenés un problema vos y te acostumbras con poco che tenés que subir mucho más la autoestima ¿entendés? es como ay que lindo me regalaron esto y es muy poco no tenés que merecer poco ¿entendés? la abuela quiere que entiendas eso que no tenés que recibir poco y lo que comenta tu abuela era como tenía unas manos muy lindas ¿sabés? y como que vos te acercabas le dabas algo a las manos vos interrumpime porque yo te como loro si no te acercabas le dabas las manos es una energía de abuela re linda sí a mí me hace sentir este cansancio en los brazos la abuela como que muchas cosas hacías como que estaba muy pila todo el tiempo mucha energía no paraba esta abuela esta cosa de la amasar de ir a hacer los mandados de hacer mucha energía en los brazos me hace sentir y unas manos muy trabajadoras muy trabajadoras sus manos tenés que esto la abuela dice lo dice metafóricamente a veces te ahorcás vos sola tenés que sacar es hora que y ahora mi compañera va a contar esto el empoderamiento de las mujeres sin pañuelitos verdes porque esto no es con muchos pañuelos verdes ya entramos a discutir sí esto que dice Leo con respecto al amor propio y al valorarse este a cortar a cortar estos mandatos que de familia es como que es una abuela que igual se puso al hombro muchas cosas como abuela y abuelo al mismo tiempo como que llevaba al mando y ese tipo de empoderamiento de ocuparte más que preocuparte de ocuparte de vos de vos misma mira ¿sabes que muestra la abuela? que ha tenido algo pero apunta también mucho un nombre mucho esto de tragar de acá es como muy en la familia esto esto que duele ¿viste? como mucho de sanar de acá mucho de acá mucho de cuidar el dinero la monedita mucha mucha carencia y no quiere que hagas esto y vos tenés que salir de tu casa hay como alguna otra actividad tuya que podés desarrollar tiene que ver mucho con mujeres o como tipo peluquería algo de eso y dice que te quiere mucho y que estás ordenando re bien las cosas quiere que la disculpes porque muchas veces se le quemaban hay cosas como quemársele a la abuela porque hacía de todo dice ¿entendés? encima el horno así tal cual ah bueno vamos bien perdón Leo esto la abuela me muestra esto tu cabeza hasta dolor de cabeza tu cabeza es como que pares un poco pares porque es pensar mucho en el día de mañana constantemente en el día de mañana y lo de hoy es como que pasa un día más es un día más y no lo no lo estás disfrutando estás muy muy conectada a futuro y no está bueno me hace sentir una molestia en la cabeza pero tiene que ver con vos esta molestia disculpen hay alguien acá una nena rubiesita chiquitita que tenía jugaba con un muñeco de Mickey esto es normal que empiece a aparecer nos van a escuchar hay alguien así hay una nenita acá que se presentó muy linda que bueno muy blanca y jugaba con un muñequito de Mickey si si alguien tiene algún pariente de esto la nena es como que no tuvo mucho no ha respirado mucho dice se ahogó mucho si alguien tiene esto por favor igual nos van a encontrar a escuchar a Lili y a mí contar esto así que bueno pues se presenta no sentís en la boca del estómago una opresión una presión mucha presión es como que sí el pecho duele sí no aguantan los dolores sí y está bueno pero tiene que ver con esta energía nosotros somos generadores de energía y esto tiene que ver con algo que autogenerás preocupándote tanto a futuro entonces se te pasan los días se pasa la vida y a futuro genera mucha ansiedad tener la mente ahí colocar tu enfoque energético ahí es como que tu abuela lo que le encantaría es que pares la moto pares un poquito y disfrutes el día a día tal cual como te dijo todo este Leo también eso cambiaría cambiarías vos uno puede manejar energías de hecho lo hacemos todo el tiempo y hasta a veces inconscientemente y estaría bueno eso frenar un poquito sabes que dice que aparte a colación de lo que dice Lili dolor en la espalda y la vista vos estás tratando de ver con estos ojos cuando se tiene que ver también con los otros por eso mucho como de presión y eso bueno la abuela me dice chao me voy abuela fuerte hermosa tu abuela hermosa porque a ver si bien como dijo Leo muchas cosas que también por tema generacional por ahí se callaba pero muy empoderada muy de acá es muy me gusta esta abuela voy de cargarse al hombro de las cosas y hacerles frente bien colega gracias bueno elige tú bueno como verán las mujeres dominan el mundo mi mundo por lo menos ah te vamos a tener hace ahora ahora que estoy leyendo yo soy medio mujer me deja ¿cuál es el problema? ay no sé la no elegí vos y no había elegido yo bueno dale vamos a poner acá Micaela Moshe bueno escuchá se llama Mica Moliei perdón mañana 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 tenemos me gobiernan dice sí hola Diego un placer escucharte y me quedé con ganas de seguir escuchando lástima que Leo se olvidó que tenía que ir a buscar a la esposa y nos dejó ahí a todos esperando es un placer me encantó me encantó lo que estaba en la charla mañana estamos con él bueno Micaela contanos si estás por ahí por favor ok a ver Micaela Micael Mica Moshe bueno vamos a empezar ah miércoles escuchame Mica sabes que yo tengo una imagen que apareció estás tirando de un carro que no tendrías ni que tirar y estás haciendo perdón muy nerviosa estás muy nerviosa la parte de ese carro que no tendría que ser lo que está delante de esa forma mamá quiere como dice Lili descanses más estás llevando la familia adelante si tenés que tranquilizarte un poco más con esto Mica esto de esta mamá muestra esto de delegar de delegar de delegar fue un todo desde lavar los platos hasta hacerte cargo y pagar tal cosa a quien tengas al lado delegar de ponerte firme y de no dejarte boicotear porque es como que estás tan baja de energía que te das cuenta pero bueno lo dejas pasar hay que limpiar mucha tristeza Mica mucha tristeza hay muchas maneras si querés después comunicate conmigo por privado hay muchas maneras para sacar esta Miami es una Miami es una Miami es una Cancún ay Mica como dijo Lili te estás dejando estar hay algo con que me toco el flequillo me lo corto no para que si total nadie me va a ver no 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 querido no dice eso no quiere tu mamá ¿entendés? te ve como que te metes en la cama estás así parece arriba arriba tu mamá Mabel muestra que hay mucha mucha preocupación con tema dinero ya es mucha la preocupación que tenés es como que estás viendo muchas puertas para que haya entradas y es poca la entrada pero otra vez voy a decir lo mismo somos generadores de energía entonces hasta que no enfoques desde un lugar real de abundancia y de merecimiento no de desesperación porque no puedes desear y deseas desde la desesperación y te va a venir más desesperación desear desde el merecimiento es muy importante eso y tranquilidad tranquilidad es como que quedate tranquila con respecto a tu mamá que ya está vibrando lindo y está en luz y está bien y está en un estado de paz que a veces es como que tu mamá quiere venir y envolverte con esa paz pero lo que estás generando vos no permite que esa energía de tu mamá llegue a tu mamá un gran soporte ella me muestra como un gran soporte como que vos sentís que se te fue tu bastón tu soporte y dice que no te con la última imagen como con un bat con la imagen esta de verla acostada que dice que vos no tenés que usar el batón el camisón camisolín si dice y que no uses las pantuflas porque tenés algo mucho de conservar de mamá las pantuflas puntualmente dice no y que saques todo lo que tenés debajo de la cama ok todo todo y que te va a ir muy bien con eso Mica ¿qué está pasando con esto de tengo ganas y no tengo ganas de hacer ejercicio? es como sí, sí, sí y después un día y dos días de cama un día salgo y tres y así es como que tu mamá lo que ella lo que ella muestra es que te sentís muy sola pero quiere que entiendas que no estás sola no estás enfocando tu energía a donde a ella le encantaría le encantaría porque es como que siempre te apuntalo lo sigue haciendo pero si estás vibrando diferente del otro lado se les hace un poquito difícil venir y envolverte con esa paz y ese el amor siempre va a estar pero ayudarte en este momento tan necesario disculpe ¿alguno tenía un abuelito que le ha dejado encargado un arbolito o que plante algún arbolito porque hay un abuelito y tiene un patio muestra que tiene un arbolito que lo dejó encargado a alguien para que lo levante mirá totalmente inestabilidad bueno bueno Mica viste te quiere tu mamá y siempre nos van a querer muchísimo y es tu enfoque es y no a veces no sé cómo explicarlo no es tan difícil esto al ser generadores de energía aprender a cambiarlos a cambiar el enfoque es todo el enfoque es todo este enfoque desde la desesperación no va a traer lindo el de tu mamá hacia vos como toda mamá ¿no? pero es como una par es lindo esto lo que me hace sentir ella es muy lindo ella me dice que no se terminó esto que vos decís como que se me terminó el mundo se me terminó el mundo no el mundo no se terminó para vos ella lo que muestra es que hay que empezar a crear otro mundo ya sin ella físicamente pero que por favor lo entiendas que el mundo no se terminó Mica bueno escuchame Joana Paz mi abuelo tenía un gelín escuchame el abuelo le pidió que se lo o lo cuidaba mucho eso lo cuidaba más que a su propia vida para decirlo de alguna manera porque era lo único que él tenía era un palito como que nunca le crecía ¿sí? fíjate si es esto porque es como que es un señor muy lindo él pero siempre iba a buscar ese palito es como estar en el porque no tenía hojas solo eso decime si es eso y seguimos ¿sí? vos Lili ¿con quién querés? ahí te digo acá está mira sí me dejás escúchame Joana por favor el abuelo tenía ese palito dice ¿qué pasó? nadie se lo cuidó dice no está en contra de esto pero ya no está exactamente dice nadie se lo cuidó ¿entendés? y lo que quiere que sepas es que le hubiese gustado que lo cuides que se lo cuiden y hay ah como ramificados eso que quiere que encuentres algún jazmín de ese y que lo tengas pero no que lo dejes como el palito porque eso le unía mucho a la tierra ¿sí? lo trataban a veces como diciendo no como este señor va a cuidar eso que no que no que no va a crecer pero él era muy persistente así que bueno eso es lo que te quería decir y si plantan uno nuevo y si planta uno nuevo en honor al abuelo tiene que ser ese vos sabés qué che Lili contá que lo que tomamos nosotros es un drink yo estoy tomando un daiquiri acá y vos cosas yo estoy tomando vodka no es agua hoy en día tu mamá tiene uno bueno quedate con quedate con un pedacito dice ¿sí? eso es eso por eso le decía el abuelo ok acuérdate una cosa Joana mirá que las las plantas significa es el florecimiento de uno ¿sí? pimpollitos espero que entiendas esto así que bueno bueno ¿a quién elegís? ¿lo viste lo mismo? Betina Zuccarelli con su hija Lola vamos a ver si está Betina está presente si dice si Lili toma limonata dice hola Leleu sí gracias a Marina tomé limonata no sabes cómo al fin de pasado muy rica mira no te hagas es la mejor tarotista a mí no me puede leer cualquiera y lo digo en serio y es una gente quedé fascinada conozco mejor ah sí sí está Betina Betina está bárbara mira vos bueno vamos a empezar ¿cómo te llama la hija? gracias Yona Lola ¿cómo te llama la hija? Lola escúchame Betina muestra acá lo que muestra es tener como muchas cosas de nena de ella hay como musitos la habitación un museo ¿sí? tenelo si querés nadie te va a decir que no pero vos fíjate que a veces hay ciertas rebeldías en los espíritus si está enojado no como que te tira cosas de la habitación de ella el osito hay como un osito Betina yo te pregunto esto de sentir que te toman del brazo de repente todo un calor que a veces decís ay es como que se me acalambra el brazo y eso me lo hace sentir mucho es la energía de ella acercándose a vos y muchas veces apoyándose en esta todo acá Betina escúchame te estás volviendo loca en mi mesita lo dice dice que te estás volviendo loca con los electrodomésticos tenés que renovarlos ¿sí? hay algo como que querer hacer una no por nada ella saca esto dice hay como una especie de celebración y tiene que ver mucho con ella hacerle ese bizcochuelo que quería tipo hay como de vainilla y brownie hacelo ¿sí? hacelo la siento la siento a Lola muy 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 presente en el hogar muy alrededor de ella todo el tiempo pero es como dándole fuerzas como mamá podés mamá mamá levantate mamá podés se me quemaron sí sabés que tenés razón es como que la tira la mamá vamos mamá sal vamos mamá sal mucho de dale más dale escuchame Betina dice dos cosas la primera tenés que hablar más no cerrar tanto esto y y una cosa más vos tenés algo como mucho despierte espiritual truncado hay como mucho me compro un sábado medio y ya está no 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 tendrías que meterte un poco más con esto si querés ok eso dice en Betina está mucho el séptimo chakra hay una energía fuerte hay hay una no sé Betina si a veces sentís acá lo que es el séptimo chakra una vibración y una cosa como si se te abriera la cabeza está bueno eso hay que aprender a controlarlo pero está bueno yo la siento muy muy presente a tu nena en tu hogar alrededor tuyo pero sobre sobre todo en tu hogar es como que tampoco vos la dejas ir de ahí con todas estas cosas con lo lo material digamos ¿no? y se siente muy linda la energía de tu hija se siente muy linda esto de quedarse ella está pero es una luz preciosa la que tiene pero esto pero esto de quedarse es por vos por el amor por dale mamá dale hay que acuntalándote todo el tiempo es tanto el amor es tanto el amor mutuo y va a seguir eternamente pero bueno es que vos caes en la cuenta de que estás acá y tenés que seguir pero es poner un poquito más de fuerza un poquito más de fuerza porque ahí te esperan cosas muy lindas sobre todo esto obviamente es tu libro abeldrío y es a tu tiempo y si vos querés pero esto de lo lo energético manejarías muy bien las energías esto significa la conexión con lo divino y está bastante bastante bien este abierto este canal Betina escúchame acá hay algo como de una abuela tiene que ver con un libro de recetas ¿sí? como que quiere que lo tengas y que prepares hay unas cosas como unas tortitas negras a mí se me da todo por lo espiritual a mí todo por la comida che ya sabes cómo somos hay unas tortitas negras hay azúcar hay mucho detalle vos dice la abuela que te animes hay como unos cortantes que puedas utilizar ¿sí? pero ¿qué pasa? ve tus manos tu hija dice mamá cree que tiene unas manos que son poco útiles sos muy útil y que te las lastimas sola ay yo voy a lavar esta de las memorias yo voy a lavar así todo todo a mano no, 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 no no empezá a hacer las cosas tranquilas y no te las lo la muestra hay una de esto del hogar ¿no? es como que me llega por la casa hay una no sé si es es una habitación obviamente pero no sé si se refiere a un comedor o a una habitación de dormitorio está como muy oscuro muy oscuro es como que y no está bueno que esté así oscuro ella muestra que hay que ventilar cambiar esa energía hay que ventilar más más abiertas las persianas que entre luz del día este es como que no ayudaría esto en el espacio físico ¿no? de esto de este cuarto así como oscuro tenue como para que lo tengas en cuenta sí eso Betina una cosa más tiene que ver con lo que dice Lili tu hija muestra como que estás como con mucho miedo a ¡ay! ¿qué tendré? no, en realidad no es que no hay nada como más que acumulación de energía por eso hay mucho como dolor de acá ¿viste? de espalda mamá cambiate el colchón basta y el colchón significa que también salgas de ahí es eso esto que decís del dolor de espalda y todo tiene que ver con que tiene que aprender a manejar toda esta toda esta energía este canal tiene que aprender a controlarlo discúlpeme ¿alguno de ustedes tiene un abuelo que se quería ir a Santiago del Estero o vivía en Santiago del Estero? gracias Betina ¿alguno de ustedes tiene mira perdí todo mi pelo wow yo no lo doy che alguno tiene y tengo mucho dolor de cabeza una buena limpieza recordate lo que dijo mi colega ¿alguno tiene un abuelo de Santiago del Estero? ¿eh? está con esa pina acá haciendo como un surco Betina si querés después mandame un mensajito por Instagram hay algo que se llaman son unos audios subliminales isotrónicos te harían bien yo después te los paso para que los escuches Giselle Romito quisiera tener una conexión con mi bebé que está en mi panza bueno Giselle para esto escribime por privado yo te paso información acá Giselle lo que estamos haciendo es gente desencarnada ¿ok? no es este tipo de sesiones así que te pido por favor por eso que te comuniques por privado y bueno y yo después te voy a mandar a mi Whatsapp y ahí te paso todo un protocolo sin cargo esa sesión y bueno se tiene que hacer que lo hacemos con mi colega bueno ¿hacemos? elegí Leo sí elegí vos bueno sándwiches mía con una cerveza no a ver pongan por favor nombre de ustedes y alguien que quieran el parentesco ¿sí? dijo lindos debo ser yo lindos ¿sí? gracias no le pongan lindos porque la hago para que pongan el nombre de ustedes porque hay gente que tiene algo como de a ver acá no pero no me pone acá hay una chica ¿querés que diga yo o decís vos? decís vos bueno Mónica Córdoba Noelia Córdoba 1 decime cómo te llamás porque pide por la mamá se llama Noelia con mi mamá Marian Marian sí Noelia mamá Marian bueno vamos a ver esperame que ella diga Córdoba Noelia estás ahí comentá si estás ahí ¿sí? y comenzamos ¿sí? ok a ver que Noelia 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 no me parezco a cosa me acordé de la canción dijiste Noelia y me acordé de esa canción se escuchaba mucho en mi caso acá estás soy Noelia bueno Noelia ok mira lo que me dices es que tenés que entender que hay algo de tu mamá no es que mucho no te quería hacer partícipe con lo que le había pasado a ella es como muy mucho secreto hay no mamá no tiene que contar nada hay mucho secreto la mujer de este lado el hombre manda hay mucho eso pero puntualmente de mamá lo que comenta es como que te quiere pedir disculpas como porque fue muy dura en que vos te expreses más al querer acercarte a ella para ayudarla pero no lo hizo de maldad te estaba cuidando porque no quería que te afectes y le costaba mucho a mamá aceptar ese cariño ¿sabes? no quiere que la culpa que tenga no pasa ya sabe que vos hiciste un montón de cosas pero mamá es como que te quiere pedir disculpas también porque a veces no tuvo el mejor modo como sacar corriendo ¿sabes? es fuera fuera y te quiere pedir disculpas por eso ¿sabes? yo siento una energía que es como que por dentro se me parte la cabeza tremendo y con respecto a Noelia mamá muestra que hay mucho llanto mucho mucho llanto hay una sensibilidad bastante fuerte esto de hasta como quedarse dormida llorando y es mucho es mucho no sé si esto del llanto tiene que ver con esto de sentir así por dentro que se parte la cabeza molesta mucho en esos momentos no sé si llegás perdón no sé si llegás a sentir a mamá en esos momentos de que vos estás ella me muestra que estás tirada a la cama y llorás 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 y mamá te hace esto te toca el pelo te acaricia intenta por todos los medios de acá estoy va a estar todo bien es necesario igual este llanto está bueno que te lo permitas perdón pero es necesario es necesario que llores es necesario es mucho el llanto mi amor pero está bien como con tu mamá y vos ojo la crema dice como ponerse crema acá en los codos ¿sabes lo que hace eso? no es que te quede lindo te estás tapando vos mismo no te dejas como dice Lili no te dejas sentirte ¿entendés? no quiere que hagas eso esto de hablar sí no que necesito necesito descargar llorando exactamente mirá lo que haces es como que te tapas mucho dice también es como poner mucha ropa es como tapar tapar así sea que haga calor no me gusta mi cuerpo no tenés que mostrarte dice el lunes eso fue la mala crianza que tuvo tu mamá entonces bueno Lili es un amor chau chef Leo es un amor gracias a él yo estoy acá es un amor Leo perdón volviendo a Noé mirá mamá me muestra esto que tiene que ver con esto de hablar ¿no? de hablar de hablar pero me hace ojo a donde hablas y ojo es como que al lugar que vas no sos escuchada esto bueno lo sabrás vos yo sé que estamos en pandemia o por ahí sales poco pero es como que no sos muy escuchada al lugar que vas es como que mamá dice ahí como que no gastes palabras ahí y que va si ella muestra que vas a encontrar la manera y las personas indicadas con las que te puedas expresar y que te van a ayudar porque esto de es como que sí como que hubo no da mucha bolilla no prestan el oído que vos necesitas mucho dolor dice en la parte acá donde es el éxito que es esta parte del costado Dani Diego ayúdame digo la parte acá del teléfono de acá al derecho hay como mucho mucho dolor acá ¿sí? eso es lo que dice así que bueno ánimo y tu mamá obvio como hemos dicho está ahí más que mirá yo siempre digo ¿no? cuando muestran hilos del otro lado para mí significa el mover hilos es mover energía justamente desde aquel plano en el que se encuentran los desencarnados nuestros seres queridos para ayudarnos en este la persona que me muestra en realidad me muestra dos personas las personas que van a ser las idóneas para que vos puedas escuchar que te presten no solo un oído sino un hombro llegan quédate tranquila pero por el momento ojo ojo al lugar que vas y porque realmente no te venís más cargada también entonces bueno no quiere decir que no vayas mal obviamente vas a hacer lo que quieras sino de que preserves tu energía dejante tus pies me muestra tu mamá como que mucho agarrar y cuando vayas a esos lugares como que se secan no está bueno eso tenés que ir a lugares donde va a sonar que se hidrate ¿entendés? eso no eso no lo que decís es tal cual todos tenemos pequeños chakras en las plantas de los pies en el medio de la planta ¿no? entonces te comparto algo rápido querés limpiarte rápido esas patas sucias una palangana un balde lo que tengas agüita tibia o si hace mucho frío calor perdón agua fría chorrito de vinagre sal gruesa y algún aceitito de canela no hay aceite de canela canela en polvo no importa para limpiar bien y frotar frotar bien con la sal frotar frotar las plantas gracias gracias Noelia muchas gracias y quedate tranquila ya van a llegar las personas que necesitas ¿hacemos uno más? ¿querés para ver la Lucia? Sí me quedo pendiente no sé si sigue estado este chico que dije al principio que era negro no sé cuánto 41 42 que nos puede poner el nombre de él y quería contactar con su papá yo acá había anotado papá Daniel pero no sé el nombre del chico ah datazo Diego mañana tenemos que hablar del éxito y los dolores de costados y estas cosas ah doler de costados a ver si sigue estando perdón negro se llamaba ¿no? si sigue estando ahí para poder sacarlo gracias Noelia ahí está ahí está negro negro un 42 Leandro te llamás ¿no? un nombre sí soy me pones tu nombre y con tu papá era Daniel ¿no? Exactamente bueno vamos no ah Daniel vamos esperemos Dios permita se haga contacto Daniel escúchame él sabe tu papá que vos lo mirabas como con mucho ojo de de gran hombre que sí lo era pero quiere que progreses en algo era como él se quedaba con lo que tenía mira lo que me muestra es como parecía como si fuese una fábrica o un taller es como él era eso era muy importante eso pero no quiere que vos te quedes con eso quiere que progreses más ¿sí? dice mi hijo es muy muy así de poder progresar es como él tiene que hacer esto en vez de abrir más la arista ¿entendés? eso quiere que hagas esto esto que decís vos es la la admiración este de que y él quiero ser o o parecerme o o seguir ciertos pasos ¿no? o copiar igual bueno tema tema para para Diego mañana esto de los mismos nombres mismo nombre que el papá eso tiene una connotación energética también escuchame Daniel veos Leandro no quiere que copien los nervios de él porque lo que tenía tu papá había algo que como no hablar mucho viste explotaba así tipo como un volcán dice y eso no quiere que llegues tenés que hacer otra cosa ¿sí? aparte tomate tu tiempo para arreglar tu casa ¿ok? cambiar los colores tu casa todo eso ¿sí? quiere que lo hagas porque lo tenés como muy presente esto quiere que lo hagas ¿sí? pero vos lo que pasa es que hacés muchas cosas como muy acotadas no, no, no no hacelo lo grande ¿sí? todo lo grande dice que lo hagas esto que te sientas el placer de estar en tu casa esto de de tener la carga ¿no? como dice acá Diego de los nombres pero esto tu papá lo muestra como bueno sé mi versión 2.0 copiate de lo bueno de como dice Leo el nerviosismo y eso no lo otro lo que sirve lo que te haga seguir adelante es muy importante eso negro boom 42 escúchame quiere que sepas que está bien él no quiso no es que se quiso entregar ni nada entregar a nivel de salud ni nada de eso pero se preocupaban mucho por todo ¿entendés? se preocupaban mucho por todo eso es lo lo que le pasaba a él bueno a veces eso es lo 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 que le pasaba a él él muestra un tema a ver que siempre siempre vamos a recomendar médico no para asustar sino porque está bueno por precaución pero él me hace en tu zona la parte de la próstata que estaría bueno que no 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 está jamás de más un estudio estaría bueno él marca mucho esa zona me lo circula viste mucha esa zona como que a modo de de prevención y porque por ahí nunca vas al médico pero es necesario este ¿sabes lo que quiere que hagas? que agarres muestra como que se quedó con ganas tipo muelle playita nunca iba siempre se quedaba no anda anda y aunque sea que empieces a renovar esa energía ¿sí? pero que hagas tu papá dice que yo siempre fui muy acotado en todo muy cómodo de conservar ¿entendés? muy cómodo de sentirse muy limitado de lo que realmente podía conseguir y eso te lo transmitió es como no mirá nos vamos un día dos de vacaciones cada uno sabrá pero quiere que vayas hagas algo mucho mejor que eso ¿sí? y eso que dice es bastante reservado tu papá pero dice ah escúchame no quiere que pelees como él con unas como con unas hojas de unos árboles quiere que agarres y que lo tomes en cuenta esto que es como que se secaron algunas plantas fuera poné plantas nuevas y tenéle paciencia no la que tuvo él a veces le tira como la hierba armada te dice a mí me muestra vino un vinito ¿quién vino? es como que eso ese disfrute de sentir el paladar ese vinito fresco eso rico que tiene mucho que ver con esto que dice Leo de permitirte el disfrute vos también tiene mucho que ver con esto él lo muestra a modo de que estoy bien o sea estoy disfrutando yo también y desea lo mismo para vos que disfrutes es muy importante que disfrutes me dio ganas de tomar todo de vino te juro te juro sabes que era como que vos crees que todo se va a cortar rápido después que pasó tu papá todo se va a cortar rápido no es así bueno conmigo te dice que te quiere mucho ojo las lamparitas que se están quemando por una cuestión de conexión y dice que te quiere mucho che Lili ya se nos acaba el tiempo acá ya se termina gracias Daniel gracias le contesto a Laura Mel 13 algo así era esto de la limpieza para los pies es para los chakras que tenemos en la planta de los pies por donde ingresa y sale mucha energía es limpieza y también protección gracias tal cual dicen dice el negro le gusta el vino mal mirá y ahora piso a mí las ganas de tomar un vasito y tengo vino podés tomar porque él sabés lo que pasa te prohibiste mucho brinda por él tenés que agarrar y tomar un piso brinda por Daniel se los tomó todos muchas gracias 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 a todos los que están ahí entendés y bueno en otro momento si Dios lo permite bueno ¿dónde te ubican a vos? igual te voy a etiquetar acá por Liliana para ¿cómo estoy en Instagram? Liliana Liliana Alonso Arcana Liliana Alonso Arcana yo no me acordaba si era Arcana antes y Liliana Alonso en el Face eso que no tomé el vino todavía yo me estaba olvidando hasta de mi nombre muchas muchas gracias nos vemos besote beso para todos que tengan un hermoso día adiós gracias gracias Leo bueno al final se pudo hacer no gracias a esta chica bueno gracias a todos mañana estamos con Daniel no Diego 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 Aragón vamos a hablar de vidas pasadas y algunas cosas así que desde ya nada más muchísimas gracias 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 a todos nos vemos en el próximo video vamos a hablar de